Hola, Maluma. Hola, Ana, ¿cómo estás? Inés, Inés. No te olvides. Perdón, Ana. Me confundí. Sí, se ve que es la última entrevista del día. Ya está. Hola, Inés, perdón, perdón. Tengo mucho nombre en la cabeza en este momento. Hola, yo soy Inés Palacios y es un día muy especial porque nos salimos del estudio para entrevistar a Maluma. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Sé que tuvieron que salir de allá, venir hasta acá. Perdón. Organizamos una pequeña sección de preguntas rápidas. Entonces, pues, empecemos. Venga. ¿Cuál fue una frase que te ha dicho tu mamá que no puede sacarte de la cabeza? Ah, bueno, hay una que me decía, Juan Luis, lava los platos. Esa me acuerdo mucho porque me paraba de la mesa cuando estaba comiendo y a veces se me olvidaba lavar los trastes. ¿Cómo se llama aquí los trastes? Sí, sí. Sí, los trastes y siempre me decía, Juan Luis, lávalos. Y siempre tenía que volver, cogerlos y lavar. Eso nunca se me va a salir de mi mente. Esa frase también me la decía mi mamá. ¿También a ti? También. Oye, a todos. Sí. ¿Cuál fue la primera canción que cantaste en vivo? Una canción de Andrés Cepeda, que es un cantante colombiano, estoy seguro que lo conocen. Y la canción se llama Voy a extrañarte. ¿Y qué sentiste en ese momento? Muchos nervios. Se me olvidó la letra. En la mitad de la presentación se me olvidó la letra y yo estaba ahí con un piano en Instagram, solamente piano y voz. Y cuando se me olvidó, yo le hice señas al pianista para que siguiera improvisando mientras yo trataba de acordarme otra vez. No pude, me friqueé. O sea, quedé en shock. Y eso fue en el colegio, frente de todos los estudiantes. Me siento un poco así ahorita. Sí. No, el problema es que yo quedé en ridículo, tú no, yo sí quedé en ridículo porque se me olvidó todo. Quería preguntarte si actualmente tienes algún crush con alguna persona famosa. Así que admires, que digas, guau, quiero conocerla, quiero... Sí, siempre he tenido uno y no he podido conocerla. Pero sé que pronto la voy a conocer. ¿Quién es? Kendall Jenner. Pronto, pronto por ahí la conozco. Kendall Jenner, yo también la amo. Cierto, verdad. Se hace. Es brutal. Se hace amar. Sí. Fácil. ¿Y dónde la vas a conocer? No sé, pronto cuando vaya a Los Ángeles en un ratico, de pronto por ahí que me la encuentre. Ojalá. Tú tienes que prender velitas. Si me la conozco, te cuento. Sí, por favor. Vale. Y no subes esa foto al Instagram para que le demos like de inmediato. Y le subo al Instagram y le digo, saludos, Inés. ¿Sí? Sí. Por favor. Vale, vale. Oye, Maluma, a ver, ¿cuándo te vas a presentar en México? ¿Qué fechas? El 23 y el 25 de mayo aquí en el Auditorio Nacional. Acabamos de abrir la segunda función el 25 de mayo. Muy feliz, muy agradecido porque el Auditorio Nacional me recuerda momentos muy bonitos de conciertos que he hecho acá. Así que espero que vaya y se lo disfruten tanto como yo. Ok. ¿Y qué tenemos que hacer un día antes de tu concierto? ¿Qué sería la preparación perfecta para eso? No, escuchar mi música sin parar. O sea, sin parar. 24 horas. Playlist de Maluma, 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 Maluma para cuando lleguen al concierto sepan todas las canciones hasta los rapeos. Tú sabes que en las canciones de reggaetón hay rap que son muy rápidos. Se tienen que aprender hasta eso para que el de Borroca se... Que ese es rapidísimo. Vayan, entren para que se lo aprendan. Perfecto. También es lo que hicimos mi equipo y yo de venida para acá. Todo el camino. Escucha, Maluma. Maluma, todo el volumen. Sí. A ver, muchas gracias. Muchas gracias. El día antes del concierto, el 22 y el 24, tienes que hacer eso. Ok. Perfecto. Ya tengo una última pregunta que la verdad creo que tú me vas a poder ayudar mucho. Quiero saber cuál es la mejor forma de seducir a una persona. Y que no te hace caso. Ah, una persona que no me hace caso. ¿Cómo? Ah, ok. Pero que mueres por ella y no te pela. Bueno, mira, sabes que yo creo que uno tiene que ser real, ser sincero. Porque lo que comete, el error que comete uno muchas veces es tratar de enamorar a una persona con mentiras, ¿me entiendes? Tú tienes que mostrarte tal cual y como eres. Y si a esa persona le gusta la forma que tú eres, pues bienvenida. Y si no, pasa a la página y vas por una persona que sí esté interesada en ti. Porque yo creo que todos los seres humanos tenemos un valor, ¿no? Y que nos tenemos que hacer respetar. Así que, si una persona a la primera vez no quiere nada contigo, es por algo. Obviamente, nosotros como hombres entiendo que uno tiene que insistir un poco más, pero tampoco hasta el punto de quedar como ridículo, ¿me entiendes? Uno siempre va a tener una persona por ahí. Cada uno tiene una persona afuera que está esperándolo. Perfecto. Bueno, ya por último, tengo mi mejor amiga de la oficina. Sí. Me dijo que si le podías mandar un saludo, me iba a amar por siempre. Por siempre. Claro, lo hacemos aquí. ¿Cómo se llama? Patricia Maldonado. Dale. Hola Patricia Maldonado, ¿cómo estás? Te hablo Maluma. Espero que ames por siempre, Aynesh. Dios te bendiga. Besos y abrazos. Chao. Muchísimas gracias. 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 Gracias.